La situación de pobreza en Argentina tiene dos etapas muy claras. Una desde el 2002 hasta mediados del 2007, donde claramente hay una reducción importante de la pobreza, producto de una activación del mercado económico significativa, sobre todo de ingreso al mercado laboral de sectores que habían estado afuera. Y desde mediados del 2007 en adelante empieza a revertirse la tendencia, a cambiarse la tendencia, en parte producto de la crisis económica internacional y en parte producto de lo que a mí me parece que son cierto parate de las actividades productivas que reducen pobreza en Argentina, que para mí esencialmente son la construcción, el textil, el calzado, el metal mecánico, los frigoríficos y las curtidas. Son los sectores que incorporan mano de obra con baja calificación y que en la medida en que van para adelante entra más gente al mercado, en la medida en que van para atrás tienen dificultades. Creo que ahí hay un cambio de tendencia. El Estado podría a la vez invertir más, por ejemplo, en educación, es decir, esto no es una crítica, estoy diciendo que es lo que fundamentalmente tendríamos que hacer todos los sectores, en educación, en infraestructura, etc. Y por otra parte invertir y por otra parte contribuir retribuyendo respecto de estos sectores que son más excluidos. Si uno ve la evolución de la pobreza desde el 2002 hasta el 2007, que es cuando se revierte, es exactamente la misma, la forma y las magnitudes son casi las mismas que lo que ocurrió entre la hiperinflación y la crisis del tequila. Creo que tenemos que hacer un análisis un poco más de largo plazo si es que queremos pensar en soluciones. Es que a la salida de cada crisis el piso de la pobreza es más alto. Hoy tenemos un piso de pobreza que es más alto que el que tuvimos cuando salimos de la crisis de la hiperinflación. La muerte por desnutrición infantil, hay un funcionario que formó parte, como nunca en la historia de la Argentina, se bajó del 2003 al 2007. Nunca había ocurrido algo igual, en que hubo por lo menos 3.000 muertos menos, de 12 muertes por día, 8 muertes por día, al menor de 6 o de 5 años. Y eso fue un proceso en que participaron, en nuestra lectura, dos actores sociales claves. El gobierno, el gobierno nacional en ese momento, y el campo, que con la producción, como nunca, que tenía el campo, generó del empleo informal, empleo formal. Y del que no tenía nada, empleo informal. Gracias. 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 Gracias.